Mami, ya nos sirvió. ¿Ya nos qué? Ya nos sirvió. ¿Por qué? Es que a este le queda muy justo. ¿Cómo que le queda muy justo? Cuando le lanzó, se le queda. ¿Tienes flacilina? Este, la trae a Omar. ¿La flacilina? No, se lo haría tan lindo. ¿Dónde está? No, sí, bien coordinados, ¿eh? Sí. No, Tommy, no, Tommy, Tommy, que no, no. No, no le eches la culpa al perro, no, 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 ¡se pase la hermana Nancy! ¡Eh, eh, 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 oh, ya, ya parecía. No, 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 no te están desperdiciando la rola, eh. ¿Qué pasa el primo Mauricio? 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 ¡Nancy! 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 ¿Cómo se hace? ¡Muy bien, muy bien! ¡Otra vez, otra vez! Lo voy a vender, voy a poner este... Se venden para aprender a bailar cumbia. ¡Muy bien, muy bien!